¿Sabías que el e-learning ayuda a reducir las emisiones de CO2? El Fondo Mundial para la Naturaleza indica en sus recientes publicaciones las soluciones del e-learning para la sostenibilidad medioambiental. Se puede llegar a reducir las emisiones de CO2 por cada alumno que no se desplaza a una clase presencial. No es casualidad que tanto universidades como empresas y otras organizaciones hagan uso de herramientas como la videoconferencia y la publicación de contenido digital para ahorrar energía y evitar en lo mayor posible el traslado de personas. Algunos estudios auguran que en los próximos tres años podremos reducir en un 22% las emisiones de CO2.